Esta noticia es presentada por Hierro Center, construyendo el futuro juntos. Otro chorro se adueña nuevamente de las calles de Capitán Miranda. El hecho de despojo se produjo en la vía pública sobre la calle San Roque González, esquina 15 de mayo de esa localidad, frente mismo a la Plaza de la Naturaleza. Ayer en hora de la tarde, a primera hora de la tarde, siendo a las 13, 10 horas aproximadamente, una persona de género masculino estaba recorriendo por la ciudad de Capitán Miranda. Se estaba dirigiendo a su trabajo hacia su domicilio, momento en que a la altura de la Plaza de la Naturaleza le salió dos personas a bordo de una motocicleta, le pidió su cartera, le estironeó y llevó la cartera. Adentro tenía documentos de identidad de la persona, la víctima, tenía un 700.000 oraníes también y un aparato celular. Y se dieron a la fuga con destino de conocido. Nosotros estamos en reunión justamente ahora para ver un poco y identificar, porque son tres hechos en la misma zona y de la misma característica la persona que está haciendo este hecho. ¿Qué datos manejan al respecto, comisario? Y tenemos datos de lo que provee la víctima, que son dos personas, una persona de cutis blanco, alto y joven de 19 a 20 años de edad, según manifestaciones de esta persona que fue asaltada ayer y las dos personas que fueron asaltadas ya hace un mes atrás. ¿Serían las mismas personas implicadas en hechos anteriores, comisario? Así mismo, eso es lo que nosotros presumimos, según la característica que mencionan las víctimas, por eso que ya hoy estamos en reunión para ver un poco, porque son hechos que ocurren en la misma zona y así como cuentan las víctimas, de la misma persona y de la misma motocicleta. Entonces eso es lo que estamos queriendo solucionar ya, porque es el único que estamos teniendo. Los motos asaltantes se lograron alzar con una cartera para dama, conteniendo un aparato celular, más la suma de 700.000 guaraníes y documentos personales.